Por eso te amo Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sé nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por cómo me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos Porque haces cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus labios Tu piel es mi espacio Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Porque son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco Porque si te tengo, tengo todo En ti tengo todo Por eso te amo Tú eres miанти好 No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! You leave me no choice But I know there's danger there I don't care Let it be To get in bed here A man who says never They have No future but then I just put in the woman To reach you And teach you To never sing ever again I'll save you I'll get you I'll read you I'll teach you I'll take you I'll make you I'll take 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 you If you want me If you want me as an adventure De aventura me vestiré Hasta donde quieras llegar Te seguiré Te seguiré Mi amor Te seguiré Mi amor Siempre te amé Te amo y te amaré Te amo y te amaré Sin tus labios no sé quién soy Sin tu voz no sé a dónde voy Porque soy la vital de ti Te seguiré Te seguiré Te seguiré Mi amor Te seguiré Mi amor Siempre te amé Te amo y te amaré Te amo y te amaré Sin tus labios no sé quién soy Sin tu voz no sé a dónde voy Porque soy la mitad de ti Te seguiré 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 Te seguiré